Como pedazos de cristal todas quebradas Así me dejas mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Me quitas todo, no me das nada Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles de sacar Conmigo ya no, no, ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones me ha sangrado el corazón que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriendote Debo cargar con mi tristeza Esa es mi suerte y mi pecado Siempre quererte Creí y pensé encontrar en ti Una esperanza Mi último aliento De vida o muerte Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles de sacar Conmigo ya no, ya no, ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones me hagas heridas Tantas ocasiones me ha sangrado el corazón que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriendote Queriendote Conmigo ya no, no, no Conmigo ya no, 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 ya no ¡Gracias!